Presidente del Congreso, muchas gracias, Premier, colegas congresistas. Quiero referirme y saludar algunas intervenciones de los colegas congresistas Neira, Sarmiento, Crisólogo y Grandes, quienes han compartido su preocupación en relación a la infraestructura pesquera para el consumo humano directo. Efectivamente, se requiere 600 millones de soles, según estudio de Fondepest, tenemos 57 desembarcaderos en el país, estamos trabajando porque al asumir el anterior ministro de la gestión de producción, obviamente no existía ningún estudio, ningún perfil. Estamos trabajando a fin de concretar los compromisos que se han asumido con Chimbote, con Paita, con el Faro Matarani en Arequipa y San José en Chiclayo, con el objetivo de que este año 2012 culminen los estudios y se inicie la adjudicación de estas importantes obras que nos va a permitir reactivar estos desembarcaderos. En relación a la pregunta planteada por el congresista Neira, quiero señalar que estamos trabajando la reactivación de los Codemipes y a través de esta tribuna invocamos a los presidentes regionales con el propósito que procedan a reactivar los consejos regionales de la micro y pequeña empresa. Vamos a impulsar el plan nacional de la MIPE 2012-2016, el Premier Valdés ha anunciado y ratificamos el compromiso del presidente Ollantumala de que este programa, compras a la MIPE, que tiene un presupuesto de más de 380 millones de soles, permita dinamizar los parques industriales, permita dinamizar a la fuerza laboral que constituye el 80% de empleos que genera la micro y pequeña empresa en nuestro país. Sí, invocamos al Congreso de la República que es necesario trabajar la nueva ley general de la MIPE, la nueva ley general de industria y la nueva ley general de cooperativas. En relación a los cuestionamientos que se han planteado con IMARPE, debo señalar que estos cuestionamientos responden al escenario anterior. Se han hecho grandes esfuerzos y estamos trabajando para lograr la certificación internacional de IMARPE. El Congreso de la República en el presupuesto del presente año ha incorporado una disposición que nos va a permitir hacer que los científicos de IMARPE, muchos de ellos que tienen más de 15 años, en sus diferentes especialidades, en las líneas de investigación que desarrolla IMARPE, puedan contar con una nueva escala remunerativa. Quiero señalar en relación a las cuotas de la merluza, de la pota, de la anchoveta que han sido planteadas por los señores congresistas, que estas cuotas se asignan en función al medio ambiente, en función a la disponibilidad de los recursos y responden exclusivamente a las opiniones técnicas de IMARPE. Los cuestionamientos que pueden haber planteado están en revisión a través de reuniones que estamos sosteniendo con funcionarios del Ministerio de la Producción y IMARPE y los miembros de la Comisión de Producción de este Congreso de la República. Quiero también pedir el apoyo a los señores congresistas para que brinden su respaldo en el Censo de la Pesca Artesanal, que se va a realizar el día 18 de marzo. Coincidimos con los congresistas que han intervenido en relación al tema vinculado a la pesquería, de que vamos a alentar y lo estamos haciendo, promoviendo el consumo humano del pescado. Vamos a institucionalizar este programa temporal que se viene impulsando, como es el programa a comer pescado. De igual manera vamos a fortalecer la autoridad sanitaria, vamos a fortalecer el rol fiscalizador del Estado y la implementación del nuevo sistema satelital de seguimiento. Vamos a continuar con el ordenamiento pesquero y en relación a la última pregunta que ha planteado el congresista Juan, señalarle que vamos a revisar aquellas multas, aquellas pérdidas de expedientes que en la anterior gestión fueron denunciadas. Para tal efecto ya me he reunido con el señor Contralor de la República, estamos fortaleciendo las acciones de la Procuraduría y estamos revisando la reglamentación en cuanto se refiere al tema de las sanciones. Quiero señalar que venimos trabajando el Plan Nacional Estratégico Sectorial 2012-2016. Audio, por favor. ...está pendiente la visita a Bahía Blanca en los próximos días con los congresistas del Callao, ya están culminando los estudios, este año se iniciará Bahía Blanca. Quiero señalar también que en el marco de la Ley de Presupuestos 2012, presidente, quiero señalar que en el marco de la Ley de Presupuestos 2012 se ha declarado en reestructuración el sector producción, ya hemos instalado la comisión, vamos a transformar este ministerio de tal manera que el sector empresarial, las MIPES, la industria, las cooperativas, los pescadores sientan que este es su ministerio. Finalmente vamos a implementar el Plan Nacional de la Acuicultura, que era la preocupación de algunos congresistas, este plan existe 2010-2024, pero obviamente necesita de voluntad política para dinamizar e implementar este plan. Finalmente invoco a los congresistas para trabajar juntos la nueva Ley General de Pesca. La actual ha sufrido diversas modificaciones y es necesario trabajar una nueva Ley General de Pesca que nos permita proteger lo nuestro, nuestros recursos y sobre todo la Estrategia Nacional de la Seguridad y Soberanía Alimentaria. Muchas gracias.